Hola rinconeros. Hola rinconeros. Yo soy Ron. Yo soy Yikta. Y estamos en... En la 11. No. En Cocinando. En... En el rincón de Yikta. De vacaciones. De vacaciones. Que les damos las gracias a toda esa gente que nos está preguntando, eh, por Instagram, por los comentarios de YouTube, eh. Sí, muchas gracias a todas ellas. Y deciros que estamos unos días cogiendo fuerza. Que a partir del mediado de agosto, principio de septiembre, llegaremos con más fuerza. Y empezaremos con la receta otra vez. Hemos comprado un rasca de esto y vamos con vosotros a ver si tenemos suerte. Darnos suerte, rinconeros. Venga, venga, cruza los dedos. Tiene que haber tres cantidades iguales. Tiene igual, eh. Diez euros, diez euros. Diez euros. Y ahora si sale otro de diez, tenemos diez. Sí. Lo despacito, Rocío. Diez mil, uh. Diez mil. Uy, 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 uy. A ver, diez euros por lo menos. Diez euros. Mira, hay dos de diez y dos de cien. A ver, a ver, a ver. Despacito, despacito. Pulsar los dedos, pulsar los dedos. Despacito, dos de cien euros y nos tocara. Vamos, 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 Rocío, tú puedes. Se ve un cero. Tú puedes, Rocío. Nada, diez mil. Diez, dos de diez mil, dos de diez y dos de cien. Nada. No tenemos suerte. Wow, 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 wow. No tenemos suerte como el Dylan, que el Dylan le toca de todo. ¿Lo veis aquí? Dos de cien, dos de diez y dos de diez mil. Te ponen el caramelito en la boca. Bueno, rinconeros, eso era deciros que estamos bien, que estamos tomando en unas pequeñas vacaciones porque hace mucho calor también. Aparte que tú estás malo con la cintura. Tú estás malo, ya estoy mejor. Yo con mis males. Entonces hemos decidido de pasar unos días de descanso, bueno, de descanso, disfrutando de mis nietos. Pues sí, esto lo teníamos que haber hecho en la foto antes de rascarlo. Pues bien, lo he hecho. A ver, te estamos desentrenados, rinconeros. Bueno, lo he dicho, que terminéis de pasar bien el verano, llevar cuidadito con el bicho, ¿eh? Y nos vemos prontitos. A lo mejor, antes de que os imagináis. A lo mejor, antes de lo que os imagináis, hacemos un directo. A lo mejor. A lo mejor. Está pendiente, por si acaso, hacemos un directo de donde estemos. Bueno, rinconeros, nos vemos. Adiós. Adiós.